Así que, la Relatividad Especial dice que el principio ya que el tiempo es posible, así que podrías decidir vivir atrás de los días en el futuro. El problema es que nunca podrías regresar al pasado. Con la teoría de la Relatividad Especial, Einstein asombró al científico. Y al transcurrir su arte milagroso, su genio continuó brillando. Gracias a un empleo de un poco fácil y perúquido pagado, al estar en el momento en que su actual imaginación se desatara. Comenzó a pensar en la gravedad del volumen más simple. En términos del volumen que podría sentirse...